Con el cierre de las vacaciones, este fin de semana, también culmina el operativo de playa de la Cruz Roja en la zona sur. El trabajo comenzó en diciembre y luego de dos meses se termina con éxito. El Comité de Pérez Celedón tuvo presencia en Playa Dominical y Hermosa. Ya finalizamos, como bien lo dices, con los operativos de playa. Gracias a Dios han sido un éxito con la colaboración de todos los compañeros y compañeras de los diferentes comités de la región. Y ya este fin de semana es el último, donde damos por finalizado el evento. En todas las playas, en la mayor cantidad de playas, más bien por decirlo así, hemos estado compuestos. Durante el operativo de playa 2019-2020 de la Cruz Roja, se trabajó de cerca con el grupo de guardavidas ubicados en playas de Osa. Algo muy importante que nos ha funcionado este año es el trabajo, la unión que se ha hecho con los compañeros de los guardavidas, que tenemos guardavidas en Dominical y tenemos guardavidas en Playa Hermosa. Digo tenemos porque tenemos una unión importante de esfuerzos entre los dos, que sabemos que los guardavidas son patrocinados por la comunidad de Dominical, Dominicalito y todos ellos que por dicha se organizaron para dar esa seguridad a todos los turistas que llegan a su zona. Para la Cruz Roja de Pérez Celedón, el trabajo conjunto que se realizó fue positivo y fue más allá de temas de playa. Y nosotros como Cruz Roja les ayudamos en lo que es la asistencia en primeros auxilios, incluso tenemos un radio de comunicaciones en Playa Hermosa, donde ellos si se presenta alguna emergencia inmediatamente se comunican con nosotros en el despacho y le coordinamos la unidad que esté más cercana al lugar. Así lo hemos hecho con las diferentes situaciones de accidentes, principalmente de tránsito, que se han presentado en estos fines de semana que hemos estado en los diferentes puestos de playa. A falta de un solo fin de semana, la cifra de muertes por accidentes acuáticos está en cero. Un dato satisfactorio en una zona con playas peligrosas, en especial por las corrientes de resaca. Gracias a Dios y como lo decía, tener acertadamente ahí personal capacitado en las diferentes playas, nos fuimos en blanco como lo dices, sí se hicieron varios rescates efectivos por parte de los guardavidas en Playa Hermosa y Playa Dominical, que eso, gracias a ellos, a su esfuerzo, a su capacitación, a su constancia, pudieron hacer varios rescates efectivos durante los fines de semana que estuvieron trabajando. Si visita playas o montañas durante el último fin de semana de vacaciones, hágalo con precaución y mucha responsabilidad.